Hola mis queridas amigas, última hora sobre el estado de salud de Concha Velasco Pues bien amigas mías, la veterana actriz Concha Velasco ha sido ingresada de urgencia Su salud se ha debilitado de manera rápida y progresiva Su hijo Manuel, quien ha sido quien, ha confirmado el ingreso hospitalario y ha desvelado detalles de su estado Y dice así su hijo Manuel, efectivamente, como informan varios medios nuestra madre Concha Velasco se encuentra ingresada en el hospital Como sabéis está enferma desde finales del verano del 2021 Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera muy rápida y progresiva debido a su enfermedad Pues bien, en este punto del comunicado Manuel Martínez Velasco destaca el papel clave de su familia en este trance Toda nuestra familia, que es numerosa y espectacular estamos apoyándola en este nuevo ingreso y confiamos Una vez que los médicos lo estimen oportuno, le den el alta pronto Pido un solo favor, que no se la llame por teléfono porque se fatiga al hablar y necesitamos que esté tranquila mientras finaliza este nuevo tratamiento Pues bien, amigas mías, así finalizaba este comunicado su hijo Manuel dando las gracias, como siempre, por el cariño y la comprensión Y sigue diciendo Yo, Manuel, os iré informando en la medida de lo posible Gracias de nuevo, un abrazo a todos Tal y como avanza 20 minutos, Concha Velasco se encuentra arropada en estos momentos por sus dos hijos Manuel y Paco que prácticamente permanecen inmóviles en el hospital Pues bien, amigas mías, desde aquí le queremos mandar todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza a nuestra chica Yeye a la sonrisa más bonita de España Así que mucha fuerza y para arriba, Concha Velasco Bueno, amigas, si os ha gustado el vídeo, darle like y os leo en la cajita de comentarios Hasta el siguiente vídeo, amigas